Venga a la guita y se terminó el asunto. Pero escúcheme, dice, estamos a seis, yo cobré el tres. Y por eso dice, venga a la guita. ¡No! Para el cuatro yo no tenía un peso ya. No, y le quedaba de ver al lechero. Ya van dos meses que el almacenero, pero ni paso por ahí. Y carnicero, para cuatro meses que le voy dejando así restos de un mes para el otro. Y dice, mire, yo no quiero que usted vaya a pensar que yo lo hago de agarrado. No, señor. Yo tuviera la plata, le doy. ¿Para qué me voy a hacer? No, señor. Yo no tengo. Y además, ni se molesten a asaltar a otro en este pueblo, es una miseria general, hermano. En este pueblo, todos cortados. Mire, yo no vaya a pensar de ninguna manera de que... No, señor. Porque si yo tuviera, le doy. Y si yo supiera de alguien que tiene, le aviso para que vaya y lo asalga. Pero mire, en este pueblo es una miseria general. Así que ni se moleste y le dice el asaltante a mí, me habla de miseria y dice que te estoy apuntando como una canilla.